Hola amigos, el cultivo de la cebolla está extendido en casi todo el mundo, pero esta especialidad de los calzot todavía se tiene dudas sobre su origen, aunque es en la región de Valls, en Cataluña, donde se ha especializado más su cultivo. Ahora ya está extendido a una gran parte de España. Es un cultivo que se hace muy largo, si lo queremos hacer completo. Prefiere un clima suave, pero se cría sin ningún inconveniente en otras zonas más frías. En realidad son dos cultivos en dos fases muy diferenciadas. La primera es la obtención de la cebolla y la segunda es ya el cultivo del calzot, propiamente dicho. Este primer ciclo lo podemos consultar en el vídeo que está ya en el canal sobre el cultivo de la cebolla. No obstante, voy a hacer aquí un pequeño resumen sobre este tema. Lo primero que tenemos que hacer es un semillero. Si queremos hacer semillero, porque otra opción es comprar ya las plantas hechas en un vivero. A principios de primavera, cuando las plantas tengan ya una cierta altura, haremos la plantación. Como labores, son las propias del cultivo de la cebolla. O sea, escardas, riegos y demás. Cuando la cebolla ha terminado ya su ciclo, se recolectan, o sea, se arrancan de la tierra y se dejan en la tierra como tres o cuatro días para que se sequen al sol, unos días. Y luego, a partir de allí, esta cebolla la guardaremos en cajas hasta que llegue el momento de su plantación definitiva, que ya será a mediados del verano, hacia agosto o septiembre. Para la preparación del terreno, elegiremos un terreno que no haya cultivado ni ajos, ni puerros, ni todo este material material que son de la misma familia. Hay que hacer una labor profunda y un buen estercolado. Para la plantación definitiva, ya será a mediados de agosto, en adelante, haremos un pequeño surco, le daremos un riego y luego cogeremos las cebollas, las cortaremos por un poco menos de la mitad, en la parte de arriba. Depositaremos la cebolla donde ya la tierra está humedecida y dejaremos allí la cebolla durante unos días. Hay que mantener la humedad hasta que la cebolla brota ya por ella misma. A medida que la cebolla vaya creciendo, procuraremos que no le falte humedad, pero cada vez espaciaremos más los riegos, porque a medida que vayamos dándole tierra al vallo, ya necesitará menos su humedad. D tänahi caseta la cebolla ... que es cuando ya la cebolla alcanza una altura de entre 25 y 30 centímetros. Las traeremos de la tierra y veremos que todo lo que ha estado enterrado sale completamente blanco. Eso será lo que llamamos los calzot. Despojamos de la tierra, las dejamos limpias y ya las tendremos preparadas para hacer el guiso propio de lo que es el calzot. Hablamos ahora de la calzotada. Es la forma típica de comérselos calzot en Cataluña. Los colocaremos en la parrilla, tocándose las colas y los haremos, si puede ser con sarmientos y si no, con cualquier otro tipo de leña. Una vez que se han ennegrecido, los retiramos y los envolvemos en papel de periódico, donde los dejaremos un pequeño espacio de tiempo, como media hora, para que se terminen de recocer. Ya una vez que se han recocido, del periódico retiramos los calzot y ya extraemos con la mano lo que sea que dijéramos cocido y queda lo que es el calzot, que es la parte tierna. Le añadiremos lo que es la salsa romescu y a comer, ya están listos para la mesa. Nos lo pondremos en la boca a cara para ir mirando para el cielo y a disfrutar. Ahora esto se unta, ¿no? Lo unto con el romescu previamente preparado. Y ahora tengo que hacerse. Sí. ¡Como Rusty! ¡Qué bueno! Y ahora digo, ¡qué bueno! ¡Costati detrás de nadie! En Cataluña se ponen unos delantales porque se ponen perdidos y esto es una verdadera fiesta, como si fuera un poco la llegada de la primavera, festejar que se ha terminado un ciclo y tal, y le dan una importancia muy importante. Aunque ya este rito se ha trasladado a muchas otras partes del territorio español. Aquí en la zona de Aragón también tenemos otra forma de comerla, que es chinasarlas al fuego, en crudo, limpiar bien la cebollica, ponerla con salsa de tomate y añadir unas olivas negras y están riquísimas igual. Esto ya se vino haciendo en Aragón desde tiempos inmemoriales, que ya lo hacían mis abuelos. ¡Ja, pequeño! ¡Cara la bestia! A todos quiero decir, aunque no soy pregonero, a todos quiero decir, no hay huerto más cojonudo que el de Pepe en Valladolid. Pepe en Valladolid, aunque no soy pregonero... Pepe en Valladolid, aunque no soy pregonero... Así que espero que os sirva de ayuda y ya sabéis, podéis cultivarlos y es un manjar delicioso de los dioses. ¡Hasta la próxima, amigos! ¡Hasta la próxima, amigos! ¡Hasta la próxima, amigos! ¡Hasta la próxima, amigos!